Muy buenos días, tardes y noches gente, aquí estamos de nuevo en World of Warcraft Saddlan Estoy grabando de seguido, no siempre llevo la misma sudadera gente, es que lo estoy grabando todo de seguido Porque hoy nos toca lo que sería el o la última misión de campaña De los Kyrianos gente, habremos terminado todo lo que es el lore de todas las campañas Ya hemos hecho el lore de la subida de nivel, lo hemos leído todo Desde en esta lista de reproducción hemos hecho desde la campaña de las misiones del parche pre-expansión Hasta todas las misiones de subida de nivel, todas las misiones de la campaña de la curia de los Reventress Toda la campaña del Maldraxxus, toda la campaña de Enderweal Y estamos en la última misión, de lo último, de lo último, de la campaña de los Kyrianos en Bastión Así que, si os está gustando, os ha gustado la serie, un like y compartir con los colegas Me viene muy bien, pero es que aparte si os suscribís, si no estáis suscritos, si os suscribís ya Feten gente Bueno, vamos con la última, el tañido de la campana Última, misiones de curia de aumento, de momento Hasta el parche 9.5, 9.0.5 O hasta el parche 9.1 Que ya veremos cuando sale, ¿vale? En tal que tengamos nuevas misiones, no os preocupéis que saldremos Y las pondremos en tal que tengamos una nueva cinemática o lo que sea Lo tendréis en el canal, ¿vale? Bueno, vamos al lío gente Convocados de Chavos Hemos derrotado a los ajurantes en todas las ocasiones Hemos salvado a los que no se habían perdido del todo Los hemos expulsado de los sagrados templos de nuestro arconte Ahora solo queda uno El templo de la lealtad La derrota ha sumido a Lisonia en la desesperación Ha abandonado todo lo que hemos luchado por mantener Y se ha entregado a las fauces Ha reunido en el templo a los fieles más fervorosos A sabiendas de que iremos a por ella Necesitamos a los dechados para acabar con esto Invócalos Invócalos dechados para que entren en acción Todos los dechados, gente Los dechados son los jefes de cada zona De los templos de lealtad De todos los templos A los más jefecillos Son los segundos, ¿no? Después del arconte O sea, de los más poderosos que irían El honor es tuyo Tengo que llamar Ah, tengo que llamar la Eones Ah, esto es lo de la campana, ¿no? Interesante, ¿eh? ¿Por qué nos has llamado? La dechado del coraje Cucer ha desaparecido Y Lisonia ha recurrido a las fauces Tenios, dechado de la sabiduría La locura se ha hecho con ella Aceptar la oferta de Helia Debe pagar por su soberbia Y aquí tenemos Besifones Si vamos a asaltar lealtad Debemos atacar ya Su poder sigue aumentando Hay que darlo todo Mis dechados Y Cyrus, dechado de la humildad Este falso movimiento Acabará hoy Caminante Reúne a nuestras tropas De los templos recuperados Despejaremos un área Vale Vámonos, gente ¿Qué te inquieta? Convocados dechados Ahora que los dechados están listos Tenemos que agrupar el resto de nuestras fuerzas Antes del amanecer Vamos a necesitar todas nuestras fuerzas Si queremos salir victoriosos Réunos a todos Vigías, portadores, centuriones y recolectores Diles que su arconte los reclama Nuestros dechados despejarán Una zona en la corte de la euforia Para el asalto final A medida que recuperamos nuestro territorio sagrado Los ascendidos vuelven a entrenar Estarán deseosos de ver Cómo retomamos el último templo El último templo, gente Todos Tenemos que ir What the fuck El uno Aquí tenemos que venir para acá Vale Pues nada, gente Vamos a reunir a todas las tropas Porque viene El asalto final La perdemos Era el nexo de almas de Lisonia No podrá ayudarnos en este estado Restaura las campanas de vísperas Para estabilizarla Qué fuerte El nexo de alma de ella De Lisonia No, no, no No podemos perderla Un nexo Las fauces Gracias Ya estaba casi perdida Oh ¿Qué te inquieta? Vale ¿Qué te trae por estos territorios? Malditos Caminatos de force Pero ya sabes Necesito la ayuda De nuestros vigías Y la batalla Ve y sirve Gracias a mis vigías Nuestras tropas Lucharán hasta la victoria Gloria a Besífone Gloria a la Arconte Gloria a Bastión Pues menos mal, ¿eh? Porque te habíamos perdido Vale Portadores reunidos Antes del amanecer Vámonos No sois dignos Mi hoja siempre está lista Necesito los portadores En el Templo de Lealtad Ya acabaremos Con estas monstruosidades Otro día Por cada portador Que caiga Que sea sobre Diez cadáveres De abjurantes La batalla Os llama Ascendidos Vamos todos Hacia la victoria Vámonos Siguientes Son Para acá Vamos para allá Y la forja Oh, que guapo Pues Necesitamos Necesitamos Vuestros centuriones En la batalla Tenemos un horario Que seguir Bien Como hemos practicado Hora de luchar Sigue a Sika Lol Todos para allá Gente Se espera una buena Mola, eh Se espera una buena Vamos para allá Gente Seguimos Esta plataforma Te llevará Al Templo Esperamos Que ya hemos venido El Templo este Pelagos Quería reunir A los recolectores Para ayudarte Pero lo consumió La duda Sobre la batalla Inminente Necesitaremos Sus habilidades En el combate Ayúdalo A sobreponerse La duda De Pelagos Has leído algo interesante Últimamente No sé Si puedo hacer esto Voy a contar Ayuda Me falta fuerza Me falta habilidad Este es tu destino Acéptalo Puedo Hacer Esto Yo No Nosotros podemos hacerlo No estoy solo Juntos Juntos Este será Tu último fracaso Vamos coño Que podemos Vamos Oh wow Claro Que caiga puede ser Que se lleve a los abjurantes Yo no lo sé Se convertirá en ascendido Buen trabajo Has logrado vencer Tus dudas más profundas No nos corresponde intervenir Y las pruebas Necesitamos a los recolectores Para la batalla Que se avecina Ha sido un placer Aunque seamos pocos Jamás Flaquearemos La arconte nos llama Y sus recolectores Responderán Pues que quedan Oh estamos aquí Se viene Con tus fuerzas En la corte de la euforia Fuera del templo De la lealtad Pues se viene Ya Combate final Entiendo Lo tenemos todo Reunido Lo tenemos todo Activo Yo creo que Antes de haber venido Teníamos que Lo que se tiene que haber hecho Es Adelantar un poquito A los que están ya preparados Para ascender Cuanto más ascendidos Mejor será Mejor para nosotros En cuanto a la batalla Pero bueno Ya que tenemos también La aguja de ascensión Así potenciada Entiendo que Los nuevos Los nuevos ascendidos Serían más Más potentes O deberían ser Más potentes No No sé No sé No sé No sé Corte de la euforia Vamos para adelante Oh lol Genios Están todos aquí Falta la arconte Espero que estés preparado Ha llegado el momento La amenaza de los abjurantes Terminará hoy Para siempre Este papelado Que viene Desde las fauces Lisonia Ya directamente La líder de los abjurantes Ya no tiene Donde esconderse El bien mayor Los abjurantes Son nuestros antiguos hermanos Y hermanas de armas Nuestra antigua familia Pero tenemos que Seguir adelante Los golperemos Desde todos los flancos Lucha bien Pero no olvides Que nuestro objetivo Es Lisonia Si ella no cae Acabará reclutando A más aliados Para su causa Sigue el camino Falta Servimos a un bien mayor Estoy preparado Para empezar Estoy listo Que la sabiduría Te guíe Nuestros dechados Liderarán ataques Por los flancos Caminante de las fauces Irás de frente Junto al ejército principal De frente Ok Te seguimos Pues al lío Gloria al arconte Gloria a bastión Guau Ahí está Lisonia Cargaremos de frente ¿Eh? Cristian nunca ha sido Muy sutil Contemplad la gloria De los abjurantes Esto acabará en seguridad Guau Voy a dejar esto Y si no os dejo solo Dale Dale con todo Dale 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 con todo Dale Dale Me damos gente Quiero salir de combate Gente Tengo una guillaco 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 Quirestia Tengo una guillaco 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 Tengo una guillaco